Ok, ¿era para darle los textos? Creo que solo los pongo ahí Quitamos el start Ok, ¿qué tienes ahí? Si es un blazón de guerrero ¿Cuántos tienes? Dime, 10 ¿Un blazón de guerrero? Dice, el blazón de guerrero es una marca de un verdadero hombre de batalla Para reunir muchos se requiere no solo fueras sino también inteligencia y coraje Por eso se dice que solo quien pueda conseguir 10 de ellos será capaz de aprender una técnica suprema de la espada Cuando era joven mi hermano y yo soñamos con lograrlo Pero ahora somos demasiado viejos para pensarlo si quieren reunir 10 blazones Pero tú eres demasiado... es que yo le llegué así con 10 como sin nada Ay Pobre viejillo ¿Y ahora? Es que es una técnica en el juego muy buena Es hacer esto, mira Es... Estar pasado de lanza Attack de huracán Jajaja Ahora no veo la toxica y eso raro Jajaja O bueno, bueno, en cierta manera La toxica La toxica Todos tienen una amiga así, supongo La toxica Este vato No hay otra forma de llamarla oye La toxica Ya empezó ¿Qué te dice? Quiero ganar ¿Quién empezó el evento este? Ah... No voy a sustituir a él Minuto 2 Igual el cupo no es limitado Muy bueno Pues no Estoy echando buscando nada Ahorita que termine me uno a vos ¿Os parece? ¿Os pareceis bien? Si Pero es español tío Tengo... El pin más bajo que tengo es de 158 Men, eso no es un pin Es muy alto Ahí vas a checar Configuración Mostrar... Un pin... Es de 60 Eso va a ser buenísimo A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a poner piñama? Ah, estás por wey Pareceis cierto La función... Flexibilidad... Pedal de control... No sé que es el pedal de control, pero ahí está Filtro de privacidad social Volgabilidad Aquí estamos, ARFPS Dentro de la tierra Tendré por él en un flot Y un marshmallow ¿Qué? Hay un Marcelo aquí Ah, ya, ya Pensé que iba a tocar Marcelo No Es supuestamente hace unos días Yo te digo, ¿cómo es el evento? Con aburrido me salgo, con un poco otra cosa Normal, como quien dice, hacer los desafíos, ¿no? Sí, casual ahí Es que los... Quiero que todos se competen Es que los eventos son aburridos, pero aburridos No todos, pero... Men, nos estaremos viendo DJs por 3 horas que... Pues porque lo hicimos Es muy... Bueno, pasaba el tiempo rápido Es como ahorita ¿Alguna vez has tocado? Ok ¿Alguna vez que un vaquero toque unos discos de DJ? No, pero sería curioso verlo Lo estoy viendo yo Qué bonito Y se trabó Trabó la imagen Oh, mira Fortnite optimizado Sí, 100% nosotros buenos Siempre Me voy Me voy Yo no buscamos una hada No hay a 3 kilos ¿Y eso? 4 turnos Es que esta hada, si la encuentras Tiene la barra de magia completa Por ejemplo, esta magia siria para tirar un flechazo de fuego o de hielo Por eso es necesario para mí localizarla Sí, de momento la requiero Creo que está cautiva por un cuerpo gigante Pero ahorita Como no me acuerdo Nunca Dijo Que se conseguí Está por aquí Por donde ando Eso que yo Y se me tocaron las galletas Estoy muy raro de aportar Ahora son lo que le digo Estoy tocando El lo que le le Sí Fíjate que según yo iba aprendiendo a tocar algo que le le Pero tú no vas a aprender una canción Igual, digo más ¿Alguien se va a tocar algo? Sí Pensé más que le hice en guitarra Yo Yo sé cómo decir patata al revés No sé, este es un hawaieno puede tocarlo ¿Tú también? ¿Tú también? Sí Es medio raro tocarlo Muy raro para mí No sé, eso es otra cosa que tocar Así que confórmate No, por el momento no Bueno, en cierta forma sí puedo tocar una canción en guitarra Pero nada más es de puro punteo No sé qué quiso decir la verdad El punteo es una forma de tocar pero... Puerta por puerta No sé si escuché bien Punteo Punteo No sé si escuché la canción de punteo al rostro No sé si escuché la canción de punteo al rostro La vas a tocar en una cuerda diferente para que sea una canción Interesante Sí, y no tocan cuerdas juntas y no tocan separadas Quiero ver más a puro rostro No es más para la música, no más Pero en este momento mi guitarra tiene las cuerdas flojas El señor, Botato se llama, ¿no? Sí Está jugando ahorita en tu oso Pero es bien pobre Señor Botato Me dice suerte, mañana no te pongas nervioso, me pones más nervioso ¿Quién te dijo eso? Una chica con la que estoy intentando algo No era toxic, esa no Mi consejo, no estudies, juega todo lo que puedas y haz lo que quieras ¿Qué verdad? No te creas Yo hice eso Pero cada persona es un mundo De hecho, yo para los exámenes nunca había estudiado, ¿eh? Nunca he estudiado por un examen Ni siquiera para entrar al bachillerato y escribir para el examen Yo en ese sí Según estudié Y luego me fue a jugar GameCube Pues no, yo nunca sé En el examen de la bachillerato cuando entré Según le decía que mi promedio era de 9 O sea que pude ver entrarlo en la mañana Mmm... Yo quedé con un promedio así cuando entré a la universidad Pero... Le hice... Creo que me prestaron un lápiz Y no había ni calco Estuvo interesante ¿Tú tienes que llevar la calculadora? Puede ser aquí en la casa Ay, perdón Es... Cosas antiguas de antaño Perdón Cuando entré me pidieron mi IPE y mi celular El celular no lo entregué Bueno, entregué uno, llevé otro Y fue el que usé Para... Ver videos Ya cuando me iba a ir Sí, lo que iba a ir a hacer De hecho el día del examen iba a llevar tanto el Samsung Como el iPhone Entregas el Samsung Y te quedas con el iPhone Exacto Sí, yo lo pensé bien Llevé el iPhone 5 Y el 5S Y el 5 Y el 5 Y el 5S me lo quede para mí Para... Pues... Entregarlo Me creía yo comprarme un smartwatch Para pasarme las respuestas Y ahí estaré copiando Este gato Era un reloj Muy pequeño ahí Tengo una... Cosa muy interesante Pon el celular en vibración Y ponle que te envíe por ahí mensaje Respuestas a cada ratito Yo no lo hice Pero se me ocurrió ya cuando salí del examen Así... ¿Por qué no lo hice, verga? Jum... Jum... Pues... Fíjate que... Sería la primera vez que hago trampa en un examen Como tal... De otro me tuve que salir del examen Se llama ser ingenioso a veces digo yo Para hacer trampa en un examen no es fácil Y si lo haces bien Es que tienes muy buen ingenio para hacerlo Es decir La última vez O la única vez que me atrapaban haciendo trampa en un examen Y fue que me dejé ver Eso que tenía que salir del examen pero rápido La única vez Es cuestión de... Importancia Ahí me vi Yo pude haber visto cuando estaba en secundaria Los exámenes de mis compañeros Porque... Me han puesto en un lugar muy tonto la verdad Estaba al frente pero tenían un espejo así para verlos Y en el espejo se veían unos exámenes Y así de... ¿Quién hizo esta tontería de poner un espejo? Te diré que hay muchos tontos que hacen eso El segundo... Para hacer trampa esa vez O bueno... Para fingirla ¿Por qué tienen que fingir una trampa si no la vas a hacer bien? Fingirse la trampa porque tenía que salir del examen Y el profe no nos dejaba salir Y me mandaron un mensaje diciéndome que algo había pasado con mi carro Entonces saqué el celular, le subí el brillo y según puse una página en blanco para que me dijera que me saliera del examen Y funcionó Y dijo... Este abe joven, así, entreguenme su examen y retírese Está haciendo trampa Todo el mundo no le creía al profe porque sabía que yo cuando necesito salir urgente hago lo que sea por salir Cuando llegué a la puerta me marcaron Dice... Oye, ¿tocaron tenés la placa? Dice... Sí... ¿Por qué? Ven rápido, le pasó algo Me fui corriendo y cuando me di cuenta, me robaron la llanta, me rompieron el espejo, se llevaron una memoria muy importante Y ya De... Pero las llantas te tumbaron ¿Por qué robas llantas? Dice... Ahora... Dice... ¿Por qué robaron una llanta? ¿Ande? ¿No tiene sentido? Bueno, en mi cabeza no tiene sentido robarse una llanta, la verdad. No tiene, pero según me dijeron, lo hicieron para darme una advertencia. Tiene dos cosas sospechosas de este tipo de casos. ¿Y por qué la memoria? ¿Sabía en qué contenía? No soy seguro. Quiero saber que no. Y que tuvieron que formatearlas porque esta lo que era la memoria. Ah, eso también las encriptas, loquita. ¿Eh? ¿También las encriptas tú? Sí, la mayoría de ellas tienen cosas importantes. Nosotras sí. Yo tenía una que te pedía código antes de usar, sí. No, le pedía el código por carpeta. Si era una carpeta importante, pedía un código. Si no, era música y cosas así. En esa memoria yo cargaba las carpetas de todos mis compañeros. ¿Estás demente? Me lloras, me lloras loco, la verdad. Pero mi madre, mi santa madre, me dejó una maldita costumbre que era hacer carpetas de investigación y todo. Literal, así me dejó la costumbre a hacer eso. Sí, pues me acostumbré a eso. Ay, no me acostumbré a esto de Wind Waker. Bueno, me acostumbré hace años, pero la costumbre de ir en el mar es... Ay, no molesta, le copiaron en esto, esto se lo pasaron a Breath of the Wild, hicieron un trayecto larguísimo en el mapa. No sé, todo es entretenido y a la vez es muy aburrido. Medioso. Es que recorrer todo el mapa, ¿de qué te sirve? Ya te lo conoces. Bueno, en tu cabeza dices, habrá esas cosas allá y hasta acá, pero... Vienes. Yo, el único juego tedioso que se me hizo fue el de... Toma, el... Me fue el nombre. El de... El de... El de... El que no me gustó, ¿cómo tiene que ser? Ah... Ese no. Es bueno, es un poquito tedioso también porque... Andale. También es un poquito tedioso porque hay que caminar en todo el desierto para llegar al destino, pero... No... Eso como que te lo pasas, porque el juego está bueno. Vale la pena. No, es tan maldición. Eh, ¿es tu muerto? Me mataron. ¿Qué? No. No la armé con la fusilidad. Ah, ya. Hay un logro que tiene una imagen de un zorro. No, de ir a matar los torácidos No, no, no ¿Y las tarjetas? Sí, ya sé Creo, creo que sé cuál es Elimina moderadores ¿Moderadores? No, moderadores Creo que será bueno Hay que matar a 100 para tenerlo completo Ah, no No, eso es otro Repito Todos esos moderadores No sé Pregúntale a quien todo lo sabe últimamente Muy bueno ¿Y tú? Sí Está ese Hay uno que nada más dice que montar al tiburón una vez Ah, no, montar un tiburón, perdón Ah, está bien Este, matar a 100 personas con escopeta para tener completo el tarjetón No, no, ¿por qué? Eso es estar demente, ¿por qué 100? ¿Matar a 10 con explosivos? Eso está normal, ponle 10 pero 100 es... es una estupidez ¿Puedes para pasar al siguiente nivel? Eh, pues el nivel yo me da ahorita igual No, o sea Para el tiburón, hay que completar 1, 2, 3, 4 Más para... 6, ¿o no? Por ejemplo yo llevo 200 encajadores de munición Tengo que abrir 500 cajas de munición para obtener el siguiente ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se le ocurrió poner eso, qué? No sé, pero también hay que conseguir llamas 5 llamas No... Ya vale Ganar partidas ganadas en diferentes modos Me falta en dúos En espadrones Y creo que no se puede ser de otro ¿Mezclado? Ah, eso es el de plantas contra... Y quedar... Y quedar en el top 10 100 veces Perdón, no tengo la vida para jugar eso Bueno... Ya tengo pero Imagínate cuánto tiempo he gastado en esas cosas Es difícil, abrata Bueno... No, eso es bien notable El Dada Delta no sé por qué lo hicieron así, hijo este, sombrilla. ¿Volveron a meter la sombrilla? No, 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 el Dada Delta personalizable. Ah, no me gustó. ¿Pero qué se le hace? Es lo único que hay. ¿Por qué lo hicieron tipo sombrilla y no es tipo normal? Algo mejor, digo, no es sombrilla horrible toda la puchafa. Jules, Jules, nivel 40. Y tiene tres modos. Qué bueno que era tener con tres modos en vez de dos. ¿Qué es ese magroso búho, oye? Me gustó, bueno, se me hace que es la mejor a la Delta. Bueno, aparte, la mochila. Cuando lleve la mochila, ¿el búho se quitará de la mochila y se le hará a la Delta? No sé, pero sería padre ver eso. Sí. Ajá, hace esto. Y encontré al fin el maldito... ¿Cómo se llama? Pulpo. Como batalla. Vuela de dormitorio también se ve padre. Me parece algo. ¿Cuál? El maldito. El maldito me parece algo. Me parece algo que me parece algo. Ah, ya. Vuelo de caballero. Vuelvo a su pillardo. Me parece muy rarito, la verdad. Escudo terno, no me parece padre. Ah, mira. Pues los skins les tienen muy padres y todo, pero como que le falta algo. A los skins. Como que... Por ejemplo, ¿qué tal negrito de este rap? Sí, ya sé. Deberían quitarle. Va a hacerse bichiche, mi amigo. El dos sano también se ve. Ese sí se ve padre, no sé qué, ¿no? Tiene el casco de Brutus puesto. No todo el traje, pues tiene el casco de Brutus de Spectro. Se ve padre. El Jules y Bunciador. En los otros modos parece el de Star Wars. Uno de los robotitos. Jules en su modo sombra no se ve mal. Mi óculos. Me gustó el blanco. En mi óculito. Me gustó el blanco. Todavía no me gustó. Y Caballero Eterno. No, ese se hace referencia mucho al skin legendario del primer paso de Runtay. Pero no me gustó. No, no, no. No, no le gustó. Maté un pulpo por 100. Rufiaste. Me metí a liga, en arena